Así, buenas tardes compañera amable televidente, efectivamente hace pocos minutos acaba de salir de la base del servicio nacional aeronaval ubicada en el aeropuerto internacional Enrique Male, el carro cúnebre, donde se trasladan estos presuntos restos que hasta ahora no se descarta. Se puede tratar de tres infantes que están desaparecidos en el sector de Boca de Remedio, esto en la comarca Navegubles. Según informes preliminares se ha dado a conocer que estos menores y han dado a conocer familiares fueron arrastrados por la crecida del río Conceca en el sector de la comarca el pasado 4 de noviembre. Y que pues ahora a las autoridades les toca dar a conocer si son o no restos humanos los encontrados en este sector. Es importante mencionar que estos restos han sido trasladados a la morgue judicial ubicada en el distrito de David, en el antiguo hospital Ovaldía. Allí personal de criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses deben a través de análisis determinar si se trata o no de restos humanos y si son algunos de los menores que están desaparecidos. Por ahora el Ministerio Público también ha salido ya de la base del Senado toda vez que estuvo aquí en el levantamiento del cuerpo, del levantamiento de estos restos por hijo que fueron trasladados fía aérea por parte del Servicio Nacional Aeronaval, quienes están trabajando conjuntamente con la Armada de los Estados Unidos. Nosotros mayores detalles que surjan producto de esta información que se da hace pocos minutos de estos posibles restos humanos y que no se descartan, sean de estos menores desaparecidos que los estaremos ampliando en el noticiero estelar. Es la información que tenemos desde Chiriquí, Mayra Badrín, Next Noticias.